El camina despacito que las prisas no son buenas En su brazo dobladita con cuidado la chaqueta Luego pasa por la calle donde los chavales juegan Él también quiso ser niño pero le pilló la guerra Soldadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la carretera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber como ha venido te ha cogido la tormenta Él quería cruzar los mares y olvidar a su sirena La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Que tenía los ojos verdes y un negocio entre las piernas Hay que ver que puntería no te arrimas a una buena Soldadito marinero conociste a una sirena De esas que dicen te quiero si ven la carretera llena Escogiste a la más guapa y a la menos buena Sin saber como ha venido te ha cogido la tormenta ¡Qué bonito! Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo Una mala primavera Una mala primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Una mala primavera ¡Gracias!